Muy poca gente sabe de lo que es capaz V3 Total Cache, lo consideran un plugin de caché más, y esto no es verdad. V3 Total Cache es el único plugin de caché que es capaz de implementar distintos tipos de caché en WordPress. Esto quiere decir que no solo permite implementar caché de página guardado en disco, como puede ser lo que hace VWP Rocket, sino que nos permite caché de página, caché de base de datos, o sea, caché de consultas, caché de objetos, caché navegador, que esto realmente es browser caché, y no solo eso. Sino que nos permite guardar ese caché en distintos sistemas de caché de objetos o caché distribuidos que estén disponibles en el servidor. No solo en disco, que para esto tiene dos métodos, sino que podemos usar Redis, MenCache, APC, E-Acelerator, XCache y WinCache. Con lo cual podemos guardar caché en RAM, que en instalaciones muy grandes y muy complejas esto es decisivo. Cuando digo que puede marcar la diferencia, quiero decir que puede ser la diferencia entre web caída y web funcionando cuando hay mucho tráfico.